Mi nombre es Bebé. Bebé, Bebé, Bebé. Mi nombre es hermano. Yo, yo soy hermano. Bebé, Bebé, Bebé. Yo, yo soy hermano. Bebé, Bebé, Bebé. Yo, yo soy hermano. Yo soy papá. Pa, pa, pa. Mi nombre es Bebé. Mi nombre es hermano. Bebé, hermano. Papá, bebé, hermano Papá, bebé, hermano Papá, yo, yo soy hermano Mi nombre es mamá Mamá, mamá, mamá Mi nombre es bebé Bebé, bebé, bebé Mi nombre es hermano Yo, yo soy hermano Mi nombre es papá Papá, papá Bebé, hermano Papá, mamá, mamá Bebé, hermano, papá Mamá, mamá, mamá Bebé, hermano, papá Bebé, hermano, papá Mamá, mamá, mamá El lobo malo quiere atraparnos Nos escapamos muy rápido El lobo malo está por llegar No tengas miedo, pequeño bebé Aléjate, aléjate No nos asustes, lobo malo Aléjate, aléjate Por favor, déjanos en paz El lobo malo quiere atraparnos Nos escapamos muy rápido El lobo malo está por llegar No tengas miedo, pequeño bebé Aléjate, aléjate No nos asustes, lobo malo Aléjate, aléjate Por favor, déjanos en paz El lobo malo quiere atraparnos Nos escapamos muy rápido El lobo malo está por llegar No tengas miedo, pequeño bebé Aléjate, aléjate No nos asustes, lobo malo Aléjate, aléjate Por favor, déjanos en paz Mi nombre es Cucu Soy la chica risa Les haré cosquillas Porque soy la chica risa Les haré cosquillas ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Cosquillas! ¡Cos-cosquillas! ¡Cos-cos-quillas! ¡Cos-cos-quillas! Mi nombre es Cucu Soy la chica risa Les haré cosquillas Porque soy la chica risa Les haré cosquillas ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Cos-quillas! ¡Cos-cos-quillas! ¡Cos-cos-quillas! Mi nombre es Cucu Soy la chica risa Les haré cosquillas Porque soy la chica risa Les haré cosquillas ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Cos-quillas! ¡Cos-cos-quillas! ¡Cos-cos-quillas! ¡Vamos a repetir! ¡Co-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o ¡Cos-cos-quillas! ¡Dos, dos, Kiki, Joss! Mi nombre es Cachorro Guau, guau, guau Mi nombre es Pato Cuac, cuac, Pato, cuac Guau, guau, guau Cuac, cuac, Pato, cuac Guau, guau, guau Cuac, cuac, Pato, cuac Mi nombre es Gato Miau, miau, miau Mi nombre es Cachorro Mi nombre es Pato Guau, guau, miau Guau, guau, guau Cuac, miau, guau, guau Mi nombre es Vaca Mi nombre es Cachorro Guau, guau, guau Mi nombre es Pato Cuac, cuac, Pato, cuac Mi nombre es Gato Quau, guau, guau, guau Quau, guau, guau máquinas, ma travelling Guau, guau, guau Quau, guau, guau Mços Enf Gran lobo aterrador me persigue Gran lobo aterrador tengo que huir Gran lobo aterrador me voy a ir Nunca me atrapará Gran lobo aterrador me persigue Gran lobo aterrador tengo que huir Gran lobo aterrador me voy a ir Nunca me atrapará Gran lobo aterrador me persigue Gran lobo aterrador tengo que huir Gran lobo aterrador me voy a ir Nunca me atrapará A todas las niñas les gusta jugar Lo hacen sin parar Salten y dan vueltas pero a veces Juegan tanto que pueden caer Me caí mamá, ayuda por favor Me duelo y mi rodilla dame un beso Mi lindo bebé ven aquí muéstrame tu rodilla Voy a darte un beso El dolor va a desaparecer Ven a jugar Ve a jugar otra vez A todos los niños les gusta jugar Lo hacen sin parar Se hacen y dan vueltas pero a veces Juegan tanto que pueden caer Me caí mamá, ayuda por favor Me duelo y mi rodilla dame un beso Me duelo y mi rodilla dame un beso Mi lindo bebé ven aquí muéstrame tu mano La voy a besar El dolor va a desaparecer El dolor va a desaparecer Ve a jugar otra vez A todos los niños les gusta jugar Lo hacen sin parar Salten y dan vueltas pero a veces Juegan tanto que pueden caer Me lastime Me lastime cuando jugaba Por favor Ayúdame a calmar el dolor Mi dulce querido Ven aquí por favor Te pondré un parche No llores El dolor va a desaparecer Puedes volver a jugar A todos los niños les gusta jugar Lo hacen sin parar Saltan y dan vueltas pero a veces Ellos llevan cuidado Ellos no van a caer